muy buenas chicos y chicas estamos con un volopening hoy pedrito está con la tablet y no va a poder ayudarnos pero vamos a hacer el volopening de bueno un mini mini volopening con el representante estrella que nos han regalado y dos bolitas más vale vemos como aquí en el summer star sim que no tenemos ninguno más hemos ganado el campeonato y tenemos uno más aquí y bueno realmente nos interesa a esto ha sido pedrito que se ha conectado qué pasa hola te estaba grabando sin ti porque estaba jugando a la tablet me han dicho que estaba ahí jugando al fifa en la tablet al fifa sí a ese juego que te gusta a ti más que el pro pero por qué no te gusta el fifa a ver díselo a la gente que ve el pro el fifa cuando ves un jugador de lejos te parece bien pero cuando lo ves de cerca ves uno y después ves otro de fuera y es igual al revés cuando lo ves de cerca está muy bien hecho pero cuando lo ves de lejos en el campo jugando es cuando dices tú que son todos muy parecidos no sé no está si lleva a roben quiere saber que lleva roben y no a uno calvo porque es que se ven muy parecido a todos y la jugabilidad está así bueno pues eso dice pedrito bueno pues vamos a tirar la bolita gratis esta que nos ha tocado va a empezar donde está esma yo donde está esma no sé porque la tiene que tirar esma es que vale vale es una tira cada uno es más tú y yo vale voy a avisar a esma me quito los cascos lo siento pero me voy a quitar los cascos porque voy a avisar a esma mientras tiro yo la bola esta gratis venga vamos lo voy a tirar sin espalda porque no está ahí va no mamá dale aquí a la equis a ver si nos saca una bola negra tú mira la tira mamá vamos a ver no sé qué está es la fortuna de enamores es la fortuna de enamores porque es buenísimo macho madre mía madre mía toma esma la última para pedrito no se va a jugar toma tienes que darle tú aquí venga vamos dale espera ahí dale aquí no va aquí 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 mira ahí dale 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 aquí lo saco hola ¿en serio? ¿en serio? no me lo puedo creer no ha salido otra plata entre todas las islas esto es increíble esto es más falso madre mía John 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 pero es plata al millón es un cracker escúchame le dice a esma que tiene tu bola hola 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 mira te he fichado yo te he fichado hola no es que no tiene casco es mi hermana chiquitita bueno bueno hazle el lado, el entrador y picardía vamos pues ahí va el mío bueno ese no es el mío pero voy a tirarlo yo a ver que me sale ahí vamos con la última perrera que nos quedan ese ese venga a ver si fichas arriba ¿en serio? ¿otra plata? bueno ya no tiramos nada mal de Konami con Konami bueno Konami nos despedimos de este representante meyer tiene la cara genérica que porquería de boda opening señores que ha sido el peor opening de la historia de los gols opening entre pedritos ay adiós Konami no gastamos un duro más en este representante que os compren otros bolas adiós hasta otra no no Under dos Gracias.